Vi esta receta hace muchísimos años en internet y lo cierto es que me costaba creer que el pastel fuera mágico, como dicen. Y no fue hasta el año pasado que me aventuré a hacerla y a comprobar si lo que decían era verdad. Y me han cerrado la boca. Las cosas como son. Mi cara, una vez visto el resultado, tuvo que ser un auténtico poema. Y seguro que os estáis preguntando qué tiene de mágica esta receta. Pues muy simple. Con una sola mezcla conseguiremos un pastel que tendrá tres capas bien diferenciadas. Una de zoncho, una de pudding y otra de crema. Sorprendente, ¿verdad? Veamos cómo se hace. Pero antes de ir con esta receta, por favor suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos, dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y deja unos deditos arriba. Los ingredientes que vamos a necesitar son 4 huevos medianos a temperatura ambiente 8 cucharadas de mantequilla sin sal a temperatura ambiente 3 cuartos de taza de azúcar 3 cuartos de taza de harina de trigo para todo uso 2 tazas de leche tibia 1 cucharada de extracto de vainilla 1 pizca de sal Pon a precalentar el horno a 180 grados centígrados con calor por arriba y por abajo Separa las yemas de las claras y resérvalas por separado Pon las yemas en un cuenco Añade el azúcar y el extracto de vainilla Y remueve bien con ayuda de unas varillas eléctricas Hasta que se blanqueen y doblen su tamaño Lo podéis hacer también con unas varillas manuales Pero os va a llevar mucho más tiempo y os va a doler el brazo al final, eso seguro Ahora añade la mantequilla a temperatura ambiente, que no caliente Tened en cuenta que nuestra mezcla lleva huevos y si echamos mantequilla caliente se van a cocinar Y ahora removemos de nuevo Añade la leche poco a poco y sin parar de remover Verás que empieza a tomar el aspecto de una mezcla cortada Como poco apetecible la verdad, porque esto tiene como mala pinta Pero no te preocupes, es parte del proceso y debe quedar así Para que nuestro pastel mágico se forme Una vez hayas incorporado toda la leche Añade la harina tamizada Y remueve de nuevo A ser posible con unas varillas Para que todos los ingredientes queden bien integrados Y reserva En un cuenco aparte, coloca las claras de huevo Añade la pizca de sal Y montalas con unas varillas eléctricas Hasta que queden a punto de nieve Es decir, hasta que se formen picos duros O hasta que podamos entornar el cuenco y que no se muevan Añade las claras batidas a la mezcla de pastel Poco a poco, en pequeñas tandas Y remueve haciendo movimientos envolventes Hasta que se integren los ingredientes por completo No es necesario que queden completamente integrados Con que se mezclen, vale Va a quedar como una mezcla grumosa Pero es que tiene que quedar así Insisto, tiene que tener mala pinta Que raro, si lo sé Pero es así como se forma nuestro pastel Prepara un molde apto para horno De unos 22 centímetros de diámetro O menos Pero no más Y cúbrelo con papel especial para hornear Y si no tienes papel especial para hornear O no lo quieres usar Puedes engrasar bien la fuente Bien con mantequilla O con aceite en spray Cualquiera de las dos vale Vierte la mezcla del pastel en el molde Y hornea 10 minutos a 180 grados centígrados Después baja la temperatura a 160 grados centígrados Y hornea 40 minutos más aproximadamente Y listo Nuestro pastel ya se ha separado en varias capas Ya ha hecho su magia Una maravilla deliciosa Suave, bonita de aspecto Y fácil Ya habéis visto que tiene muy poca complicación Que es que mezclar Y ya Y bueno, sí, montar las claras Pero desde que existen varillas eléctricas Montar las claras es una bobada enorme Así que sin más Muy facilona Muy rica Y desde luego yo Os la recomiendo Pero si este pastel no es de tu agrado Tengo muchísimos más en el canal Todos ellos son recetas fáciles Y deliciosas Aquí te dejo una mención De mis favoritos Y en el cajetín de la descripción del vídeo Aquí abajo Encontraréis los enlaces a las recetas completas Paso a paso Pastel de masa quebrada y Nutella Un pastel facilísimo, rápido, barato y delicioso Si eres un amante de la Nutella Si eres un amante de la Nutella No te lo puedes perder Porque se hacen un abrir y cerrar de ojos Y está tan bueno Que quita el sentido Sorprendente cuanto menos Así que que lo disfrutéis Y lo tendréis listo en unos minutitos Es que es perfecto Perfectísimo Probadlo Muy rico Pastel de obleas Esta es otra receta muy sencilla Que me sorprende de lo fácil que es De los pocos ingredientes que lleva Y de lo absolutamente deliciosa que está En apenas 5 minutos Ni nos miento nada 5 minutos Está lista Y el sabor es tan bueno Que querrás hacerla cada poco Y es un éxito siempre Y el que la prueba Alucina en colores De verdad Yo esta hasta la reparto con los vecinos Algo aquí fuera Cuando están reunidos Ahora no Pero en otras épocas sí Y reparto Y quedo como una reina Croissant de Nutella Otro postre Bien sencillo Que no tiene desperdicio Que se hace en un abrir y cerrar de ojos Y que gusta a todo aquel que lo prueba Además lo podéis rellenar De lo que queráis De crema pastelera De dulce de leche De chocolate fondant De salchichas Con queso De bico ni queso De jamón y queso No necesariamente tiene por qué ser dulce Así que sin duda Es un recetote Súper fácil Que siempre tenemos Que tener en la recámara Casi con cualquier cosa Está buenísimo Biscocho en 3 minutos Tal cual lo estáis oyendo ¿Sabías que es posible Preparar un bizcocho En solo 3 minutos Y sin horno? Ojo al dato Sin horno Pues sí Se puede Y es mucho más fácil De lo que piensas Tan solo necesitas Unos pocos ingredientes Que seguramente tienes En tu casa Y un microondas Y voilà Un postre Así En un chasquido Fabuloso Mousse de chocolate Y por último Esta receta Sencilla Rápida Y rica Un plato al alcance De cualquiera Y que gusta muchísimo No solo por lo rápido que es También Porque su sabor a chocolate Es Equilibrado Es suave Pero intenso Al mismo tiempo Una delicia Escoged La que más os guste Hacedla Y me contáis Qué tal En los comentarios Antes de iros Por favor Suscribíos a mi canal Compartidlo Con vuestros amigos Dadle a la campanita Para que no os perdáis Ningún vídeo Y dejadme Unos deditos arriba Y también puedes seguirme En mis redes sociales En Facebook En mi página web Y en Instagram Encontrarás los enlaces En el cajetín De la descripción En el cajetín Gracias por ver el video.